¿Qué es el niño? 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 No, no, no. ¿Qué es el niño? Rafael, cuidado. No, no, no. No, no, no. vamos bebe vamos bebe nai nai bebe ay chiflado spoily bot no vamos oh no rapha you lose already vamos vamos a la cama nai nai heo ko sa inyo ok that is all yours no 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 whatever no it's mine it's mine no it's mine it's mine no 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 no